Hola, hola, ¿cómo les va? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, compañero, compañera Dera, ¿cómo estás? ¿Cómo estás en este radiante, este radiante día aquí, al menos en Buenos Aires? Hay un clima excelente. Vamos a ver si estoy transmitiendo bien, vamos a ver si empieza a aparecer gente, bueno, ahí apareció mi hermana, me gustaría que me digan si se está escuchando bien, como para, bueno, venir a compartir, ¿no? Como siempre digo, toda esta maravilla que es la Bioenergia Aurea con toda la gente maravillosa que siempre se suma y siempre me acompaña en estos programas en vivo que son maravillosos, es muy lindo estar en el vivo, o no. A mí me gusta mucho compartir estos programas con ustedes porque me enseñan, porque con cada pregunta, con cada consulta, yo voy aprendiendo también, ¿sí? Para que no haya solamente yo explicando algo y ustedes estén mirando, ustedes también tienen que hacerme, darme sus opiniones, contarme si les gusta, si están de acuerdo, si no están de acuerdo, porque uno aprende, ¿sí? Así, ustedes aprenden de mí y yo aprendo de ustedes. Bueno, voy a, quiero saludar, bueno, a Laura Lunari, a Francisco de Montis, bienvenido Dani, ¿cómo te va Dani? Andrés Enrique, Walter, bueno, Bihay, Héctor, Marcelo, Félix, Francisco, Carlos, bienvenidos a todos los que se empezaron a sumar en este vivo, hoy 5 de noviembre del 2019. Bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Hoy pensé, hoy estaba, amanecí y con muchos deseos de limpiar y alinear mis chakras, ¿sí? Los propios. Entonces pensé, ¿por qué no hago un programa en vivo y limpio y libero los chakras a las personas que deseen hacerlo? ¿Sí? Y que quede grabado, así que vamos a fortalecer, vamos a fortalecernos para que, vamos a fortalecer a todo, todo lo que yo haga ahora quede grabado en este video, en este audio, para que puedan aprovecharlo todas las personas que lo vean ahora o más adelante en el tiempo. Hola Dana, bienvenida. Bueno, ¿qué les parece el tema? ¿Tienen ganas de limpiar los chakras? ¿Saben lo que son los chakras? ¿Alguien me quiera hacer una pregunta? ¿Todos saben lo que son los chakras? Bueno, acá estoy, este, primero, para comentarles entonces qué son los chakras, ¿sí? Bueno, los chakras se llaman así porque son ruedas, porque giran, tienen un movimiento, son centros energéticos, ¿sí? Por medio de los cuales se ingresa energía al cuerpo y sale energía al cuerpo también. Así de simple, son ruedas. Por lo tanto, como entra y sale energía de esos centros, cuantos más limpios estén, mucho mejor. ¿Sí? Hola Laura, de Método Sterren, bienvenida. Ah, justo es el cumpleaños de Dani. Mirá vos. Feliz cumple, Dani. Bueno, entonces, vamos allá. Les decía, ¿sí? Que los chakras son ruedas, ¿sí? Ruedas energéticas. Ahora bien, dependiendo, quien lo explique, ¿sí? Van a encontrarle ciertas cualidades, otra gente le encuentra otras cualidades, algunos se centran solamente en los chakras principales, ahora vamos a ver cuáles son, y otros se centran en otro tipo de chakras, y hay muchos chakras, muchos, ¿sí? Si ustedes ven todo lo que es los hindúes, los hindúes te van a detectar muchísimos puntos energéticos del cuerpo, que también funcionan como chakras, pero tenemos un sistema de chakras principales, ¿sí? Tenemos unos principales, y tenemos otros que son secundarios, se les llaman, ¿sí? Hoy vamos a hablar de esos. Los más conocidos son los chakras principales, ¿por qué? Porque sabemos que están en el centro de nuestro cuerpo, ¿sí? Literalmente en el centro, ahora vamos a repasarlos para que quien no sabe nada de chakras, al menos me escuche, y ahí sí vaya a buscar programas que ya hice enteros, ¿sí? De chakras, donde limpiamos esos chakras principales. Ahora los vamos a repasar, ¿sí? Vamos a repasarlos. Vamos a ir a principales, los que tenemos ahí en la línea media, digamos, de nuestro cuerpo, todas las personas, no hay persona que no tenga chakras. Todas las personas tenemos estos chakras, ¿sí? Bien, hay uno que es el chakra base, el chakra raíz, que le dicen, está entre el ánimo y los genitales, viene en el medio del cuerpo, donde uno se sienta, exactamente ahí abajo está el primer chakra. Este chakra, cuando está bloqueado, estancado, termina bloqueando y estancando todo lo que tiene que ver con nuestro instinto de supervivencia. Si hablamos de la supervivencia, estamos hablando de comer, del sexo, de la protección. Por lo tanto, cuando uno quiere tener prosperidad en la vida, habla de dinero, habla de relaciones, ¿sí? Tener mucha prosperidad, uno tiene que asegurarse de que nuestro chakra raíz, ¿sí? Que tiene bioenergía roja, también ha sido llamado así. Bienvenido Tomás, Gastón, Quique y María Luisa, que lo estoy viendo, que han ingresado. Bienvenidos a todos. Bueno, el primer chakra entonces tiene que ver con la prosperidad, con la supervivencia también, ¿sí? Y tiene que ver con la bioenergía roja. Yo he aprendido hace muchos años una forma muy simple de que vos te des cuenta cómo está tu chakra, tu primer chakra, esa bioenergía roja. Simplemente preguntate, ¿sí? Pregúntate, hacete una pregunta. ¿Cómo vivo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo vivo? ¿Cómo es mi vida? ¿Cómo siento mi vida? Si decís, mi vida es fea, no me gusta, estoy molesta, estoy atrasada con todo, ahí es porque hay que limpiar el primer chakra, ¿sí? Si tenés problemas de dinero, también. Por otro lado, a nivel también simbólico, por ejemplo, el primer chakra, este chakra raíz, es el primero de los principales, tiene que ver también con la mamá, ¿por qué con la mamá? Antes les dije que tiene que ver con la prosperidad, si uno tiene una mala relación o situaciones irresueltas con la mamá, con nuestra madre, se va a bloquear el dinero, se va a bloquear el dinero, se va a bloquear la prosperidad, ¿sí? Es lógico, ¿sí? Si la base está mal, si esa relación con mamá está mal, y ojo que la relación de cualquier tipo. A veces, vos te llevas bien con tu mamá, sin embargo, hay cuestiones subconscientes o inconscientes que no están resueltas, la mayoría de los casos. Entonces, ahora dijimos que, yo dije que iba a hablar de chakras, pero bueno, vamos a hablar de otros, y me quedo mucho en este, así que, todos centrados, ¿sí? En la bioenergía roja, pensamos en el color rojo, todo lo que es rojo en la sangre, conectamos con la línea media, todos nosotros, vamos a reconectar nuestro primer chakra con el centro de la Tierra y de vuelta, y con el centro del universo y de vuelta, como hacemos siempre. Bienvenido, Cristian, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Ángela, Viviana, Néstor, bueno, que creo que son los que están ingresando. Muchísimas gracias, ¿sí? Por acompañarnos. Bueno, entonces, vamos a continuar reconectando y tomando conciencia de los chakras. Lo primero, el primer contacto es tomar conciencia. ¿Dónde están? ¿Qué surge de mí? Porque si tomas conciencia, ¿sí? Podés conectar con ese lugar y sin saber demasiado, ¿sí? Sin saber demasiado podés decir, ¿cómo lo siento? ¿Sí? ¿Cómo se siente? ¿Se siente fluido? ¿Se siente estancado? Ya con eso podemos liberar algo, ¿sí? Bien, entonces, primer chakra, ya les dije que era el de la prosperidad, y tiene que ver con la supervivencia. Siempre que estés con problema de dinero, con problema en la familia, todo lo que sea básico se va a bloquear, o hay que ir a destapar y a desbloquear y a liberar y a reconectar ese primer chakra. Seguimos subiendo nosotros por la línea media. Vamos a situarnos ahora en el color naranja, el color naranja, ¿sí? El color naranja nos va a conectar con la alegría, con el fluir, todo lo que tiene que ver con el agua, ¿sí? Conectamos con el agua. El agua, por eso es femenino este chakra, por excelencia, va a estar situado dos dedos por debajo del ombligo, ¿sí? Es donde los, todos los orientales sitúan el ara, ellos sitúan la energía ahí, el mar de la energía, dicen ellos que está ahí, ¿sí? Todos los que hacen artes marciales liberan toda esta zona para que haya energía, ¿sí? Cuando uno quiere guardar energía vital, la guarda ahí, sería el segundo chakra, ¿sí? Como el primero tenía que ver con la supervivencia, ¿sí? Con la parte sexual, con el comer, con el tener sexo, con sobrevivir, ¿sí? Y con el esquinto, con esa conexión con la mamá, este segundo chakra, ¿sí? Tiene que ver con, les dije, con el agua. Bueno, entonces, como en el primero, ¿qué te dije en el primero? En el primero te dije, pensás, ¿cómo estás viviendo? ¿Cómo es mi vida? Y ahí vas a detectar qué frecuencia tiene tu primer chakra. En este segundo chakra, para detectar, para sentir cómo está, pensalo así, yo siento, ¿cómo te sentís? ¿Cómo sentís esta vida? ¿Cómo te sentís en la vida? ¿Sí? Cada vez que vos empezás a evaluar el sentimiento, vas a conectar con ese chakra, el segundo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque donde está el agua están las emociones. Muchas personas lo tienen tergiversado, y piensan que este del corazón es el de la emoción, el de los sentimientos, y no es así. Está en el segundo. Es mucho más originario ese chakra, es mucho más apegado todavía el del sentir. Entonces, yo siento, ¿cómo te sentís? Te sentís deprimido, feliz, contento, entonces, ahí, si vos te sentís muy mal, si tenés sensaciones, estás depresivo, todo eso tiene que ver con el segundo chakra. Por lo tanto, todos conectados al segundo, sintiendo y conectando con la bioenergía naranja, así que vamos a ir allí, pensando dos dedos por debajo del ombligo, porque todos los tenemos, vamos a desbloquearlo, y vamos a conectar tu segundo chakra con el centro de la Tierra, ida y vuelta, y con el centro del Universo, para que al menos empiece a fluir, ¿sí? Empiezo a acelerar. Vamos a subir a la boca del estómago, todos con la boca del estómago. Vamos a ir allí, ¿sí? En la boca del estómago está el chakra, ¿sí? El chakra solar, le dicen, ¿sí? Se conecta con la bioenergía dorada, es la bioenergía del sol, porque tiene que ver con el sol interno, el centro de cada uno de nosotros. ¿Dónde está tu sol interno? ¿Dónde está tu frecuencia? ¿Dónde está la base, sí? De toda tu energía. Siempre está ahí en la boca del estómago, ¿sí? Es como tu sol central. Y acá, esta bioenergía dorada, es la que, es cuando la frecuencia del sentir va a pasar a todo el conocimiento, todo eso que vos adquirís del mundo, acá es cuando vos cobras esa imagen personal, ¿sí? Acá tenés que determinar qué haces con esa información que recibís de afuera. Por lo tanto, tiene que ver con tu poder en el mundo. ¿Sí? Entonces, acá surge la autoestima, el valor personal, tu imagen personal. Aquí surge el ego. Ese ego que nos hace ver de una manera, que nos diferencia del otro, que genera esos juicios, crítica, ese pensamiento rígido que nos va a estabilizar y estancar, va a surgir ahí, en ese tercer chakra. ¿Por qué? Porque recuerden que los anteriores, supervivencia y sentir, ¿no? Son fabulosos, pero todavía no está la mente. Acá ya este chakra es mental, por lo tanto, ya la persona se diferencia del medio, se compara, se diferencia. Entonces, lo que vamos a hacer es todos conectar con este chakra. Bienvenido, Jorge, qué lindo que estés. María Jesús, muchas gracias por estar tan bien. Muchas gracias a los que se van sumando. Alfredo, bienvenido. Bueno, vamos a conectar este tercer chakra con el centro de la Tierra, que la mayoría de los que estamos aquí, sobre todo los que se van a conectar en adelante, están desconectados. Vamos a aprovechar y limpiar juicios, críticas y pensamientos rígidos de los familiares. Vamos a separarlos de este chakra del centro, sí, de nuestro cuerpo que es dorado, y lo vamos a liberar y vamos a reconectar con el centro de la Tierra y con el centro del Universo. Ida y vuelta para que pueda fluir todo el valor en tu vida, para que permitas valorizar lo que haces, quién sos, qué deseas, la valorización es muy importante, ¿sí? Y acá también tenés que ver que uno a veces valoriza lo negativo. Entonces, no es que está el valor de todo lo bueno nada más. Si estás valorizando, por ejemplo, el sufrimiento, va a estar anclado este chakra, ¿sí? Entonces, tenés que diferenciar, ¿sí? qué estás valorizando qué es malo para tu vida y desconectarlo, ¿sí? Y tenés que aprender a conectar con lo que le dé valor a tu vida. ¿Se entiende? Entonces, vamos a fortalecernos y, a ver, ¿cómo puedo, cómo puedo evaluar, ¿cómo podés evaluar vos mismo? No importa si sabés de chakras o no. ¿Cómo está ese chakra? ¿Cómo está tu poder personal? Pensá, ¿sí? Yo determino lo que sea. ¿Qué determinás en tu vida? Nombrá, nómbralo. Vos querés más dinero, decís, yo determino que voy a ganar tal cosa. ¿Cómo se siente? ¿Cómo te sentís determinando cómo va a ser tu vida? Y ahí te vas a empezar a dar cuenta. Vos decís, por ejemplo, yo determino que tengo una relación fluida con mi pareja y algo te va a decir, no sé si es así, ¿sí? Ahí empiezan a surgir todas las debilidades porque empezamos a escucharnos, ¿sí? Todo eso que nosotros determinamos. Si no lo determinás vos, ¿quién lo determina? El otro en vos, o sea, la programación. Entonces, si vos, en la medida en que vos sientas que determinás todo lo que te sucede en la vida, lo que sí, lo que no, eso te va a llevar a evaluarte cómo tenés el tercer chakra. ¿Sí? Disculpen si empiezo a acelerar porque esto es un programa por Facebook, así que bueno, tengo que ir más rápido. Ya les dije, si les quedan dudas, pueden hacérmelas acá y si no, van a buscar programas que yo he hecho enteros para limpiar los chakras, ¿sí? Vamos a pasar al cuarto. El cuarto chakra está en el centro del pecho, no en el corazón. El centro del pecho es verde. ¿Por qué es verde? Porque ahí están los pulmones, el oxígeno, ¿sí? Y algunos también lo pueden ver rosa, ¿sí? Verde o rosa, esos son los colores que toma el cuarto chakra. El cuarto chakra tiene que ver con el amor, pero no es el amor solamente del estar enamorado de la pareja nada más, es el amor con todo lo que existe, es tu conexión con el amor con lo de adentro, con vos mismo, con la tierra, es tu conexión con todo lo que hay. Dije que se lo suele confundir con el del sentir, que es el segundo, es diferente. Una cosa es sentir y otra cosa es estar conectado con algo, con un otro, ¿sí? Entonces, cuando vos decís yo amo esto, yo no amo lo otro, ahí vas a estar conectando con ese, ese va a ser el centro energético que va a vibrar o no va a vibrar, si estás hablando del amor, de tu conexión con esto, me gusta tal comida, amo comer cuando estoy, no me gusta comer esto, no me gustan los días de lluvia, ay, está lloviendo, feo día, te va a vibrar acá esto, porque estás conectando con ese tipo de frecuencias, esa es el, esa es la rueda que gestiona esa información, ¿sí? Muy bien, entonces, pensa por favor, conecta con tu chakra, simplemente pensa en esta zona, vamos a reconectar ese centro con el centro de la tierra y de vuelta y con el centro del universo y de vuelta vamos a quitar las personas conocidas y desconocidas porque no conozco mucho de la gente que se va a conectar después, ¿sí? Vamos a resolver y disolver toda esta cuestión para que esté más fuerte, vamos a pasar al quinto chakra, el quinto, garganta, expresarnos, comunicación, libertad, es un chakra azul, ¿sí? Vamos a pasar frente a este chakra y obviamente todos los que tenemos problemas en la comunicación cuando no nos entienden, cuando no podemos hablar bien, cuando estamos nerviosos, cuando sentimos que no somos capaces, ¿sí? de expresar, expresar lo que sentimos, cuando no somos capaces de estudiar lo que queremos, bueno, todo se está relacionado con el fluir, ¿sí? Entonces, vamos a conectar simplemente con la bioenergia azul o pensar en el mar, en el agua, en un mar claro, siempre que veas agua también, como el segundo, en este también, ¿sí? este, pensá en todo lo que fluye, ¿sí? Y vas a, de a poco, a liberar todo este chakra, ¿sí? Este chakra, el quinto, la bioenergia azul, sirve para liberar. Cuando vos estés algo estancado, por ejemplo, vamos a suponer que tu relación de pareja está estancada, este, vibrá, si vos pudieras vibrar, llevar a tu chakra, el quinto, una vibración alta, y pudieras, este, literalmente llevar esta frecuencia, conectarla con la relación de pareja, y hacer que fluya, alguna casualidad, llevaría a que se empiecen a, te des cuenta a dónde está fallando, a dónde está el problema, ¿sí? Porque todo está conectado con todo, y, si, aunque partamos desde los chakras, cuando vos tomás conciencia, siempre te lleva a la información que vos tenés que aprender a resolver, ¿sí? Entonces, pensá por favor acá en tu garganta, pensá en azul, o sentí el azul, depende de las personas, hay gente sensitiva, hay gente auditiva, que escuche el agua, o hay gente visual, entonces imagínate, azul, ¿sí? Toda bioenergía azul vamos a reconectarla con el centro de la Tierra, y con el centro del universo, y de vuelta, total, completa y permanentemente, ¿sí? Muy bien, vamos a, todavía estamos en los principales, vamos a, yo les dije que eran siete, el otro, está acá, ¿sí? Está acá, ¿vieron donde los hindúes se ponen una piedrita, algo para representarlo? Acá, entre el medio de las cejas, un poquito más arriba, ahí está el sexto chakra, no el séptimo, el sexto chakra, ¿qué tiene que ver? Es el tercer ojo, ¿qué es el tercer ojo? Es justamente, es la visión interna, todos tenemos una visión interna, no nos hace falta desarrollar clarividencia, clara y audiencia, todos lo tenemos en potencial, todos lo tenemos en potencial, no es que, hay personas que nacieron con eso desarrollado, pero todos lo podemos experimentar si es que tenemos la capacidad de experiencia y de práctica, ¿sí? Pero todos lo tenemos, ¿qué es entonces? Vamos a reconectar en todos nosotros, la bioenergía morada, esa bioenergía morada, borra vino, ¿sí? Detectan el color, como esos colores que tienen, que usan en la vestimenta los eclesiásticos, ese es el color, ¿sí? Por eso se relaciona con el poder, ¿por qué? Porque el que tiene visión interna, tiene, dirige la voluntad, la direccionalidad que tiene, ¿sí? La dirige hacia lo que quiere, y aunque el mundo se le venga encima, esa direccionalidad es súper potente, ¿sí? Yo siempre comento que una vez, lo aprendí de un muestro hace mucho tiempo, que me lo enseñó de esta manera, y así lo aprendí, y así te lo transmito, ¿no? Me dijo, vos pensá en la osa, parece que la osa mamá defiende a los cachorros con una energía que aunque venga un, no sé, un vehículo a aplastarla, va a defender a ese cachorro, con esa direccionalidad que no le importa nada y sigue adelante, esa es la direccionalidad que tenés que tener vos hacia lo que querés alcanzar. Si vos tenés una enfermedad y querés curarte, tenés que dirigirte a encontrar esa cura, ¿sí? Si vos querés alcanzar algo, querés convertirte en la mejor versión de vos mismo, bueno, dirigite hacia eso, todos tenemos que dirigirlo, ¿cómo? Sentite como esa madre osa, ¿sí? Que está defendiendo a sus cachorros, tus proyectos son tus cachorros y tenés que defenderlos, esa es la energía morada, la energía morada, cuando vos tenés ese poder interno de la visión interna, por eso es la visión, no es la visión de los ojos físicos que vemos hasta donde vemos, ¿sí? La visión interna es vos ya estás proyectando a futuro, no importa cuándo lo vas a lograr, pero ¿sabés qué? ¿sí? En un futuro, mediano plazo, largo plazo, lo vas a alcanzar, ¿sí? Esa es la visión del sexto chakra, es fabulosa, o sea que fíjense que es mucho más que el tercer ojo y ver y presentir, es mucho más que eso, ¿sí? Es direccionalidad sobre todo. Sexto, reconectemos esta bioenergía morada con el centro de la Tierra en todos nosotros para que puedas, para que puedan fluir mejor tus proyectos, ¿sí? Al menos para que toda esta energía de la Tierra no dificulte tu frecuencia, ¿sí? Y puedas dirigirte con mayor valor, con mayor fuerza hacia lo que querés. Entonces conectamos ahí y vamos a conectar este centro con el centro del universo y de vuelta total, completa y permanentemente. Muy bien. Vamos al séptimo y el último de lo que son los principales, ¿sí? Bueno, como estábamos dos, el primero se conectaba con la prosperidad, el segundo con la salud, el tercero con el poder personal, el cuarto con el amor, ¿sí? El quinto con la expresión, la comunicación, fuimos al poder, el poder interno, la visión, a largo alcance, ¿sí? Por medio de la cual si no, ninguno alcanzaría, ¿no? Nada. Porque todos los que tienen éxito es porque tienen un plan, ¿sí? Tienen un plan escrito o en su mente bien detallado de qué quieren a un futuro. Inmediato, futuro mediano plazo y largo plazo, ¿sí? Y ahí está la importancia. Vamos al último. El último está conectado con la glándula piñal. ¿Han escuchado muchas veces conectar la piñal, activar la piñal? Hay técnicas enteras para liberar la glándula piñal. Pero lo más importante de la glándula piñal es que allí hay un centro energético, hay una de estas ruedas, una de estas ruedas que es la más importante. ¿Por qué es la más importante? Es la más abarcativa porque es la que está más cerca de las frecuencias altas, las frecuencias más altas, ¿sí? La comunicación con el Padre, con la divinidad, con todo lo más puro, con lo más noble, está acá, ¿sí? Ustedes saben que yo conecto con la diosa Durga, la diosa Durga y toda la cultura hindú, te están hablando de este es el chakra de los mil pétalos, es como que la flor se abriera, ¿qué quiere decir que conectás? Si vos abrís y trabajás este chakra, vas a conectar con muchísimas más frecuencias, con mayores frecuencias, con mayores posibilidades, ¿sí? Con posibilidades mejores para tu vida, ¿se entiende? De cualquier tipo, entonces es la que más nos conecta con lo más elevado, es violeta, literalmente violeta, tiene una frecuencia vibratoria muy alta, si vos sos una persona que no soporta el violeta, no le gusta el violeta, ahí te está dando una indicación, ¿sí? Y yo te digo, ponete violeta igual, hace que tu yo se retuerza, ¿sí? Ponete violeta, aguantate aunque sea una cintita violeta, a ver qué te pasa, ¿sí? Para ver cómo estás, los colores tienen mucho que ver con la frecuencia y con los chakras, ¿sí? Incluso podés determinar cuál chakra te está faltando y si te falta poder te vestís de dorado y lo soportás al dorado, ¿sí? Si por ejemplo necesitas más contacto con la divinidad, más espiritualidad, más paz interior, ponete violeta, ¿sí? Vamos a conectar todos centrados acá en el centro de la cabeza, pensando en violeta, vamos a reconectar aquí este chakra con el centro de la tierra y con el centro del universo y de vuelta en todos nosotros. Bueno, me van diciendo cómo lo van sintiendo, si van sintiendo, ¿sí? Vamos a equilibrar estos y, ya pasó media horita, bueno, estos siete, ¿sí? Son los básicos, son los principales, lo vas a encontrar por todos lados, ¿sí? Vas a este, agarrar Google, ves mi canal de YouTube, vas a encontrar por todos lados y desde muchas técnicas hay muchísimo para trabajar los siete chakras principales. Pero fíjate que hoy quiero presentarte por si no los conoces, existen otros chakras que son secundarios, ¿sí? Y muchas, muchas personas están trabadas o bloqueadas porque los centros que están más bloqueados son los secundarios. A veces, chakras secundarios bloquean o estancan la energía de los principales y viceversa. ¿Ustedes recuerdan cuando hablamos siempre que somos hologramas? ¿Qué quiere decir que somos hologramas? Que cada partecita del cuerpo repercute, reverbera en el mundo. No solamente en nuestro cuerpo. Tenemos un problema en los pies y va a terminar reverberando en nuestra médula espinal y como tenemos problemas en los pies vamos a terminar peleándonos con alguien porque cuando camino ¿se entiende? Todo se va relacionando y va repercutiendo con frecuencias similares. Lo igual atrae lo igual. ¿Sí? Lo similar con lo similar. Entonces, ¿sí? Si vos estás generando por ejemplo experiencias de dolor vas a conectar con más experiencias de dolor de cualquier tipo de experiencia. ¿Está bien? Bueno, ¿están? Hasta ahora han cumplido mejor conexión imposible. Bueno, qué lindo Dani. Ahí voy a ver si es tu cumpleaños y me alegra muchísimo, muchísimo. Bueno, ¿están listos para conocer? ¿Conocen los que están acá en vivo? ¿Alguien conoce los chakras secundarios? ¿Alguien me puede comentar? ¿Les son conocidos los secundarios? Porque los principales los conocen casi todos, ¿o no? A ver, ¿alguien me puede decir si conoce los chakras secundarios? Ahí estoy leyendo. A ver, voy a guardar a ver si alguien me dice. A ver, algunos de los que están presentes, recuerden también que hay un poquitito de... Sí, dice Laura, pero bueno, ellas del método Sterren manejan muchísimas cuestiones, aparte está el CBAO. Bueno, Laurita, sí. ¿Quién más? ¿Hay alguien que no los conozca? Bueno, mientras ustedes me van escribiendo, no dice Marco, Marco Antonio, entonces yo me voy a tomar, ¿sí? Tivo y pituitaria, muy bien Dani, sí, claro que sí. Bueno, voy a tomar a Marco, que ya dijo que no sabe, por lo tanto vamos a... ¿Qué les parece si los liberamos? Y ahora sí les digo, fíjense la frecuencia vibratoria que tienen. Ahora, que limpiamos al menos a grandes racos los siete principales, ¿sí? Fíjense la frecuencia que tienen ahora y fíjense después de que liberemos los secundarios, para que vean que sí son importantes. Hola Paola, bueno ahí está Paola que entró, entró a CBAO este mes, así que bueno, bienvenida, también te felicito Pau, muchas gracias. Damián, bienvenido, Mauro Labarca, bienvenido a Chile, qué lindo, bueno, bienvenido a todos los que se siguen sumando. Vamos a los secundarios, ¿sí? Recuerden, los primeros chakras secundarios, ¿saben dónde están? En nuestros pies, sí, los pies, los pies, en la planta de nuestros pies hay chakras. Entonces, ¿para qué nos sirven estos chakras de los pies? Aparte de ser un portal, como todo chakra de entrada y salida, de bioenergía, ¿sí? Son chakras que nos arraigan la tierra. Imagínense que tenemos cerrados estos chakras. El mundo se va a sentir no muy amistoso, ¿sí? Nos ayudan a tener seguridad en la vida, cuando están abiertos, cuando están fluidos, ¿sí? Nos ayudan a dar firmeza a todo lo que nosotros contactamos. Entonces, todos, conéctense con la planta de los pies, vamos a abrir estos chakras total, completo y permanentemente a su máximo potencial, para vos, que lo estás viendo ahora, no importa cuándo es el ahora, ¿sí? Que lo estás viendo para que esto te funcione, ¿sí? Vamos a abrir tus chakras de la planta de los pies y vamos a reconectarlo con el centro de la tierra y de vuelta total, completa y permanentemente. Vamos a hacer lo mismo estos chakras de los pies, vamos a conectarlos ida y vuelta con el centro del universo. Los abrimos, los reconectamos, vamos a liberarlo a su máximo potencial, ahora no estamos limpiando frecuencias, estamos liberando canales, ¿sí? Hay gente que va a sentir más frecuencia y otra gente menos, depende de la limpieza que vos tengas, ¿sí? Vamos a reconectarlo. Hay algunos que ya, con el solo hecho que lo haya destapado, ya van a empezar a vibrarles más los pies, no se asusten, pueden ponerse más fríos, más calientes, cosquilleos, son todas hasta que la energía se empiece, se está abriendo, ¿sí? Como un canal que se está abriendo, entonces sopórtenlo, vamos a abrirlos, vamos a los segundos, ¿saben dónde hay más? ¿Dónde hay chakras? En nuestras rodillas. En cada una de las rodillas también hay ruedas energéticas, ¿sí? Estas, ¿para qué? ¿Con qué se relacionan los chakras de las rodillas? Los chakras de las rodillas, bienvenido Iván, también, bueno, ¿con qué se relacionan estos chakras de las rodillas? Estos chakras se relacionan, sobre todo, tienen que ver con toda la toxina, no solamente física, sino energética, siempre que fuimos agarrando toda esa basura psíquica, pueden doblarse las rodillas, nos llenamos de miedo, ¿por qué? Porque estos chakras pueden estar bloqueados, ¿sí? Cuando tenemos mucha ira, mucho resentimiento, el cuerpo no lo quiere aguantar y como que lo tira para abajo y se suele quedar estancado en las rodillas, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es abrir, vamos a centrarnos todos en nuestras rodillas, vamos a abrir el chakra de nuestras rodillas, sobre todo en la parte de atrás, que la mayoría lo tiene bloqueado o estancado, vamos a liberarlo al máximo potencial que cada uno pueda. Si no se liberó lo suficiente, vas a buscar este programa después en mi canal de YouTube, lo volvés a hacer las veces que sea necesario hasta que sientas la frecuencia, ¿sí? En cada uno de los chakras. Ahora lo abrimos a su máximo potencial a las rodillas de adelante a atrás, de atrás a adelante, de arriba a abajo, de abajo a arriba, bien abierto. Y vamos a conectar estas ruedas de los chakras con el centro de la Tierra ida y vuelta y el centro del universo ida y vuelta total, completa y permanentemente. Les puedo asegurar que el 98, 99% de la gente que está acá está desconectada a las rodillas con el centro del universo, con lo que pueda significar para cada uno, ¿sí? Vamos a reconectarlo, fortalecemos, vamos a quitar acá todo el exceso de, vamos a quitar todos los ancestros que no creían en estos tipos de chakras para que no nos debilite, ¿sí? Y podamos hacer esa conexión con el universo para que puedas vibrar con mayor frecuencia, ¿sí? O puedas soportar más cuando estás bien te dure más tiempo también, ¿sí? Vamos a fortalecerte. Bueno, ¿cómo estás sintiendo? ¿Igual? ¿Antes? ¿O ya se empezó a movilizar más? ¿Qué les parece si me empiezan a contar acá en el chat? ¿Sí? ¿Alguno siente algo diferente? ¿O todavía no? Todavía está todo muy bloqueado. Cuéntenme. Bueno, vamos a otros. ¿Saben dónde más hay chakras? En las gónadas. ¿Saben lo que son las gónadas? Ovarios y testículos. O sea, aparte de ser glándulas que segregan todas las hormonas sexuales, ¿sí? Sin las cuales no podríamos reproducirnos. Aparte, ahí nos está diciendo la sabiduría que ahí también hay ruedas energéticas. O sea, no son solamente glándulas. Son importantes, pero también hay chakras. También hay chakras. ¿Sí? Sobre todo en los hombres cuando tienen una edad avanzada, ¿sí? Y este chakra se suele, se suele, se bloquea porque los hombres grandes desean, ¿sí? Tienen deseos, por ejemplo, por chicas, sobre todo más jóvenes, y eso los lleva a tener culpa y eso les bloquea el chakra, ¿sí? Y termina repercutiendo con problemas de próstata a veces, ¿no? Entonces está todo como todo ahí mezclado, ¿no? Ahí hay que buscar la información. Y las mujeres en los ovarios, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es, ¿sí? Obviamente con la reproducción de hormonas y también repercute mucho en otras zonas del cuerpo, ¿sí? Porque como la sexualidad, nosotros tenemos problemas en la sexualidad, o tenemos una sexualidad bloqueada, estancada o mal, va a repercutir en todas las áreas de nuestra vida, así igual todo lo que pasa en las gonas nos va a repercutir en el resto del cuerpo. Podés tener bloqueado esos chakras y tener problemas que te duelen la cabeza, problemas en los ojos, en los oídos, en los codos, la verdad que es, indefinida, en los lugares que afectan estos chakras. centra, si sos mujer, te centrás en tus ovarios, si sos hombre, te centrás en tus testículos. Vamos a centrarnos allí, vamos a abrirlos total, completo y permanentemente en la mayor potencia que pueda cada quien, vamos a quitar las razones por las que se revelan muchos de los que están acá, fuerte para que puedas soportar abiertos estos chakras, ¿sí? Y vamos a ponernos fuerte para sostener los abiertos, ¿sí? Y vamos a conectar estos chakras de las boladas con la tierra y de vuelta el centro de la tierra y con el centro del universo y de vuelta total, completo y permanentemente para que la frecuencia esté más estable. Muy bien. ¿Habrá más chakras secundarios? ¿Qué opinan ustedes? Sentí mucha alegría, dice, muy bien. Bueno, vamos acá, ustedes van a ver que las experiencias son diferentes porque somos todos diferentes, ¿no? Somos todos diferentes. Bueno, bienvenida Emilia, Trinity, que se sigan subando. Vamos aquí, vamos a ver ahora un chakra muy importante, muy importante. Este chakra, ¿saben dónde está? en el hígado, ¿dónde está el hígado? ¿En la parte derecha? No sé si ustedes vieron alguna vez con lo que es el hígado, envuelve como muchas partes grandes el hígado, ¿sí? Nosotros nos agarramos acá abajo, pero en realidad es muy grande el hígado. Bueno, donde está el hígado, a nivel físico, allí hay un chakra. Dicen que, o sea, secundario, pero en realidad es súper importante. ¿Por qué? Porque sobrecarga y repercute mucho en el plexo solar, en el tercer chakra. ¿Recuerdan el del poder? Si está bloqueado ese chakra, sentimos que no podemos con la vida, que somos, este, que somos tontos, como que no podemos conectar, que no podemos aprender, que nos falta mucho, que, como que no tuviéramos poder, no podemos ni siquiera aprender bien, ¿sí? Nos sentimos incapaces de tomar algo en el mundo, de ir por algo, ¿sí? Repercute mucho. Entonces, también tiene mucho que ver con el resentimiento, también repercute aquí, ¿sí? Como repercutí en el segundo chakra también. Entonces, es como, como es el hígado, ¿vieron que uno está mal energéticamente o emocionalmente y repercute en el hígado? Bueno, esto sucede también con este chakra. Entonces, todos céntrense en el hígado, en la zona del hígado, vamos a abrir de adelante y de atrás este chakra, vamos a quitarle toda la toxina que tiene, que el hígado, en lo real, el hígado físico, no repercuta, vamos a quitar toda la debilidad que le tira al chakra, digamos, ida y vuelta, vamos a mantenerlo abierto al máximo potencial, y vamos a reconectar este chakra del hígado con la tierra, ida y vuelta y con el universo, ida y vuelta. Acá siento mucha energía, van a sentir bastante diferencia cuanto mayor habrá, ¿no? Bienvenida, Violeta. Bueno, vamos a reconectar entonces, lo único que les pido es, piensen en el lugar que les digo, háganos, lleven un pensamiento ahí y yo libero lo otro, ¿sí? Cada vez que lo quieras hacer volvés a mirar el programa, ¿está bien? Muy bien. Vamos ahora a, vamos a la espalda de las manos, en la espalda de las manos también tenemos chakras, esto es igual que los pies, también es un mecanismo y es muy importante todo lo que recibimos, todo lo que damos, ustedes saben que en la espalda de las manos tenemos la curación, ¿sí? Podemos tranquilamente, ¿por qué se piensan ustedes que nos duele, por ejemplo, la cabeza y decimos, ¡ay, me duele la cabeza! ¡Ay, me duele acá! ¿Por qué es la mano nada más? No, porque tenemos centros ahí y si dejamos la mano lo suficientemente tiempo, norte a la derecha y sur en la izquierda, como si fueran imanes, también podemos nosotros mismos hacer imposición de manos, ¿sí? Vamos a abrir, ¿qué te parece abrir esos chakras? Centrate por favor en tus manos, vamos a abrir a su máximo potencial que te lo permita, vamos a abrir los chakras de las manos al máximo potencial y acá hay gente que va a necesitar más tiempo, no importa, vamos a activarlos y vamos a reconectar esos chakras con el centro de la tierra y con el centro del universo ida y vuelta total, completa y permanentemente. Si ustedes supieran lo importante que son estas conexiones que estamos haciendo, si ustedes supieran que hay gente que ha pasado años para llegar a hacer estas conexiones, ¿sí? Han pagado talleres y cursos y cursos y nosotros lo hacemos ahora, lo juntamos todos y los liberamos, ¿sí? Y de la constancia que tengas en mantenerlos abiertos, tu vida puede llegar a cambiar mucho, ¿sí? Entonces no subestimes todo esto porque créeme que es muy importante, ¿sí? Bueno, acá Dana sintió en la zona cervical, claro, porque están relacionados, al ser chakras, ¿sí? Acá nos dice Dana que cuando liberamos el del hígado se liberó algo acá en la parte cervical, es lógico, porque ya les dije, son ruedas energéticas, la causa está ahí pero el detonante puede estar en cualquier otro lado, ¿sí? Entonces se van a liberar. Muy bien, liberamos también ese entonces el de las manos para que entre y salga energía más fácilmente, ¿sí? Y vamos a ir que todavía quedan, ¿sí? Vamos a ir que todavía quedan y para que no se haga mucho tiempo más, vamos a ver el del esternón, este es muy importante también, el esternón está por acá, este huesito acá, ¿sí? Acá hay un chakra también, ¿sí? Acá hay un chakra. El esternón, acá abajo, como en este huesito que tenemos acá, si ustedes se sienten, hay como un huesito, ¿sí? No es el timo, el timo está más arriba, un poquito más abajo. Ahí hay un centro, hay una rueda energética, ¿sí? Cuando se contrae, la energía nos agarra angustia, nos agarra angustia, se nos cierra acá, porque este y este, cuando nacemos, pueden quedar activados, desactivados, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con lo que vos viviste cuando naciste, parto, todo eso tiene que ver con eso, ¿sí? Entonces, vamos a centrarnos todos ahí, simplemente tocate acá, donde esté ese huesito que te digo yo, conectá con esa zona y vamos a liberarlo. Primero hay que liberarlo de todas las emociones, las de mamá, las de papá, sobre todo, vamos a tratar de liberarlo a su máximo potencial, lo abrimos, lo liberamos, lo activamos, ya les dije que todos los tenemos y vamos a reconectarlo con el centro de la Tierra y con el centro del universo. Los que sí, les doy mi palabra, si estuviste hasta ahora siguiendo el programa, como no podemos sacar información, ahora ya estamos despertando, ¿sí? Podemos hacer más adelante, estén atentos, un programa, ¿sí? Donde vamos encontrando debilidades en la gente que vaya preguntando en los diferentes chakras, ¿sí? Y ahí ya vamos haciendo bioenergía en los chakras, ahora los estamos liberando, estamos como activándolos, ¿sí? Bien, liberamos ese, ah, esa sensación de vacío que sentimos a besos, como que nada nos gusta, nada nos motiva, también tiene que ver con este, ¿sí? Subesternal, le dicen a este chakra. ¿Sí? Bien, vamos más arriba, más arriba está el timo, el timo es un, es una glándula, pero detrás de la glándula hay un chakra, entonces, lo primero que hacemos es separar todas las debilidades del timo que debilitaron al chakra y el chakra que debilitaron al timo, vamos a hacer eso y vamos a abrirlo a su máximo potencial posible, ustedes saben que el mismo timo se achica con la edad, ¿sí? ¿Dónde está el chakra este y el timo? Cuando decimos yo, yo, hagan así, miren cuando decís, yo quiero, y uno justo exactamente se toca ahí en el timo, ¿sí? Entonces, vamos a liberarlo, piensen como una rueda energética, siéntanlo, depende cómo sean ustedes, vamos a sentir que se abre y que se sostiene abierto, porque este se vuelve a cerrar, ¿sí? Hay que sostenerlo abierto, es muy difícil, entonces vamos a, vamos a tratar de que, para que se mantenga más abierto, vamos a reconectarlo con el centro de la Tierra y de vuelta y con el centro del universo y de vuelta total, completa y permanentemente. Este del timo nos da paz, nos da compasión, ¿sí? Incluso destapa, uno tiene más claridad, cuando este se destapa es como que se destapara la cabeza, ¿no? Si ahora logramos que se abra bastante tu chakra del timo, vas a tener más claridad. A nivel físico también, ¿no? Como menos, como más, este, despejada la mente, eso es lo que logra este chakra, ¿sí? Yo se los quiero nombrar para que vean que estos chakras no son tan secundarios, ¿sí? Son bastante importantes, o sea, son, no son principales, pero sí son muy importantes también, ¿sí? Bueno, ¿dónde hay más? Bueno, empiezo a apurarme más, a ver cómo vamos con la hora. Vamos a ir a, hay otro que está entre los homóplatos, los homóplatos son esos, estos huesos que tenemos acá, decimos paletas, ¿se dan cuenta cuáles son? Estas como, como paletas, homóplatos se llaman, en el centro, interhomóplatos le dicen, ahí hay otro chakra, ¿sí? Este, este chakra, eh, se relaciona con la quinta vertebra dosal, ¿sí? afecta hasta el ritmo cardíaco, ¿no? Es cuando nos agitamos el corazón, a veces el chakra, a veces no es el corazón, ¿sí? Pensamos que no vamos a morir si tenemos algo en el corazón, la gente se hace ver y no tiene nada en el corazón, porque no es eso, es la parte energética, está en el chakra, entonces, tiene que ver también con la circulación de esa energía emocional, entonces, céntrate, ahí en la zona del medio de tus, de tus homóplatos, vamos a liberar, a abrir total, completo y permanentemente en las, en la medida de las posibilidades de cada uno de nosotros, de cada uno de los que esté viendo, en este momento, ya les dije, ahora o más adelante en el tiempo, no importa, esto está grabado a nivel cuántico, así que va a quedar allí, para que pueda ser utilizado una y otra vez, las veces que lo requieras, las veces que se los comparta a los demás también, vamos a abrir este chakra de los homóplatos, total, completo y permanentemente, ida y vuelta, y vamos a reconectarlo con la madre tierra, ida y vuelta con el centro de la madre tierra y con el centro del universo, total, completo y permanentemente. ¿Cómo se sienten? ¿Igual? ¿Diferente? ¿Cómo está la frecuencia? Tiene que ir cambiando, seguro que va cambiando la frecuencia, ¿sí? Bueno, a ver qué más, este, a ver si estoy mirando a ver acá cuál nombre y cuál no, donde las manos ya están, estos son fáciles, ¿dónde está el pezón? ¿Dónde están los pezones? De hombres y de mujeres, ¿sí? Ahí hay un chakra también atrás, vamos a conectar con esos chakras, ¿sí? Que estarían como por detrás de los pezones, vamos a activarlos en todos, total, completo y permanentemente, de adelante a atrás, de arriba a abajo sobre todo, vamos a activarlos, ida y vuelta, y vamos a reconectar con la madre tierra y con el centro del universo. Vamos a fortalecernos para cambiar todos nosotros, ¿sí? Porque acá hay una debilidad que si no, nos va a dejar mantenerlos abiertos. Fuerte para mantenerlos abiertos al mayor potencial. Toda la gente, por ejemplo, esas mujeres que tienen problemas con abscesos en los pechos, mastitis, todos esos problemas que tienen de cáncer de mama, hay que liberar todos estos chakras que están por acá, ¿sí? Para que todo pueda fluir más rápidamente, para que podamos eliminar todas las frecuencias viciadas, no solamente físicas, sino las energéticas por todos estos chakras, ¿sí? Entonces es muy importante que estén abiertos. Pegado y atascado, ya ves, repeso, soltaron, ¡ay, qué lindo, Dani! ¡Qué lindo! Siempre hay gente que siente más, ¿sí? Pero si vos sos de los que no siente, no te hagas problema volverlo a repetir hasta que sientas la frecuencia diferente, ¿sí? Así lo lográs. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias. Gracias por siempre hacer la compañía, ¿sí? Muchas gracias. Bueno, nos está faltando, a ver, liberamos los de homóplatos, el que está en los senos. Bueno, acá vamos a hacer el del vaso. Ustedes saben que, ¿vieron que hicimos este hígado? Del otro lado, ¿sí? Está el vaso. De la parte derecha está el hígado, del otro lado está el vaso. Ambos importantes, ¿no? Súper importantes. Bueno, el vaso, hay dos chakras, uno adelante y otro atrás del vaso. ¿Vieron que siempre uno fortalece el sistema inmunológico? El sistema inmunológico, los glóbulos blancos, clóbulos blancos 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 blanc El más bloqueado es el, piensen en el vaso, recuerden, en la parte del pecho, digamos, izquierdo, abajo, ¿sí? Centrate en esa zona y vamos a liberarlo, la parte de atrás primero, total, completo y permanentemente, y la parte de adelante, el chakra de adelante también, ¿sí? Primero más fácil liberar el de atrás, luego el de adelante. Estos están bastante bloqueados, ¿eh? Bastante bloqueados. Vamos a tratar de liberarlos a su máximo potencial, vamos a hacer que toda la energía del grupo nos ayude a liberar estos chakras del vaso, porque estos, si vos tenés abiertos estos chakras, se liberan con mayor facilidad este de la expresión, este del poder, los más altos, para frecuencias más altas, difícilmente puedas alcanzar frecuencias muy altas si estos chakras secundarios del vaso están bloqueados, ¿sí? Porque tu cuerpo como que no te lo permite. Entonces vamos a liberarlo y vamos a reconectar con el centro de la Tierra y el centro del Universo, ¿sí? Reiniciar, recalibrar, reprogramar. Muy bien. Nos está quedando, vamos a terminarlos hoy, tres zonas todavía, tres chakras. Nos está quedando mandíbulas. ¿Sí? Articulación de la mandíbula. Acá hay chakras también, o sea, están las ruedas energéticas. Acá. Cada vez que estamos nerviosos y tensamos, y cuando estamos, ¿sí? Todas esas personas que tienen problemas para dormir, todas esas personas que tienen problemas incluso mentales, ¿no? Todos tienen problemas acá. ¿Sí? De bruxismo, insomnio, casi siempre está todo tenso acá. ¿Sí? Y esto lleva a tensar estos nervios, y lleva a tensar todo lo otro, ¿sí? Una cosa va llevando a la otra, pero bueno. Pero muchos no saben que acá tenemos chakras. ¿Sí? Y como no son los principales, no les llevan mucho el apunte. ¿Yo en bioenergía? Sí. Entonces, vamos a centrarnos en nuestras mandíbulas, ¿sí? Vamos a sentir esas ruedas, vamos a abrirlas, vamos a hacerlas girar, sobre todo para la izquierda, que giren con fuerza para la izquierda, ¿sí? Los abrimos, los liberamos total, completo y permanentemente al nivel más óptimo que puede alcanzar cada quien, y sencillamente vamos a conectar con el centro del universo, esos centros, imaginate como que conectan con el centro de la Tierra y de vuelta, y con el centro del universo y de vuelta. No tenés que hacer nada raro, ni fuerza, ni nada, simplemente es un pensamiento y permití que la bioenergía conecte, ¿sí? Que se destapen esos canales. Vamos a fortalecernos. Bienvenido Claudio también. Muy bien, vamos a reconectar. Muchas gracias a todos los que me siguen por otros medios, que siempre me dicen, ¡ay, nunca te pesco en vivo! No se hagan problemas, yo después los subo a mi canal de YouTube, y pueden, ahí los invito a compartirlo, ¿sí? Muy bien. Bueno, mandíbulas, ¿sí? La mandíbula, cuando hay mucha insatisfacción en nuestras vidas, se suelen bloquear. ¿Vieron cuando las cosas te resultan mal? Cuando vos venís, luchando por algo, y luchás, y luchás, y no lo conseguís. Este de la mandíbula se termina, las personas muy amargadas, muy sufridas, ¿no? Como renegadas, muy resignadas también, pero con ira, con bronca, tienen como todo esto, como todo rígido, y hay que liberar, ¿sí? Toda esta parte, para que la luz pueda fluir también ahí. ¿Sí? Todas las personas que sienten que la vida es injusta con ellos, que Dios es injusto, que todo le va mal, esos son los que bloquean esta parte. ¿Sí? Y viceversa, cuando vos los liberás, te sentís más a gusto con las leyes, ¿no? Del hombre y de la vida, ¿no? Vamos a fortalecer. Muy bien. Vamos a los dos que nos faltan, ¿sí? Y ya concluimos. Y ya concluimos. ¿Dónde pueden estar los otros? ¿Sí? Ojos. Esto a mí me ha llamado mucho la atención. Detrás del ojo derecho hay un chakra, detrás del ojo izquierdo hay un chakra. ¿Sí? Entonces, vamos a cerrar los ojos y vamos a sentir literalmente como detrás de nuestros ojos se activa un chakra, una rueda energética. Sentí como empieza, sobre todo si tenés problema de la vista, sentí como si fuera una rueda de luz que empieza a girar, ¿sí? Vamos a liberar estos chakras de los ojos a su máximo potencial, los abrimos, le permitimos girar hacia la derecha, hacia la izquierda, los abrimos, vamos a quitar este a todos nuestros ancestros que los tenían cerrados, ¿sí? Este le va a iluminar un poco más también el cerebro, la mente. Vamos a fuerte allí y vamos a reconectar estos chakras, quizás por primera vez para muchos, con el centro de la tierra ida y vuelta y con el centro del universo ida y vuelta también, total, completa y permanentemente y fuerte para que sigan abiertos a su máximo potencial. Relacionan con la voluntad, obviamente están muy cerquita de este del sexto, entonces, si estos están abiertos van a ayudar a tener direccionalidad en la vida, quiero esto, voy por esto, hasta que no lo consiga, sigo, ¿no? Proyecto, proyecto y cada vez ser mejor y cada vez más alto, ¿no? También hay que liberar estos chakras secundarios de los ojos, ¿sí? ¿Cómo se siente? Este cada vez que lo conecto, lo activo, a mí me trae claridad, no sé ustedes. ¿Quién me comenta? ¿Quién me lo comenta? A ver, bueno, y vamos por el último de los chakras llamados secundarios, ese está acá arriba, nosotros decimos el séptimo está ahí más relacionado con la piñal, un poco más arriba, ¿sí? Que algunos dicen que es extra físico, está un chakra que le dicen altar mayor, le dicen, obviamente que tiene que ver con el centro de la conciencia, entonces aparte del que está con la piñal, también hay que activar uno secundario, ¿sí? Llamado altar mayor. Vamos a conectarnos como que arriba de la, más arriba, en nuestra cabeza, hay otra rueda de luz como que apoya a las demás, ¿no? Que empieza a girar, vamos a abrirlo al máximo potencial posible y vamos a reconectar con el centro de la tierra y de vuelta, con el centro del universo, esto es muy importante que esté conectado hacia arriba y de vuelta, a veces se lo siente bien dorado también, y vamos a fortalecerlo para que se integre con los demás chakras secundarios y de vuelta, y ahora vamos a hacer una alineación de los chakras secundarios con los principales y los principales con los secundarios para que entre todos se reconozcan y se acepten entre ellos mismos, ¿sí? Estas son cuestiones que uno aprende en bioenergía. Recordá que si querés aprender lo que yo hago, si querés aprender, ¿sí? Hacerlo en vos, en los tuyos, aplicarlo en tu profesión, en tu oficio, está CBAO, inscribite en CBAO, ¿sí? Que siempre te va a ayudar a mejorar todo lo que haces, ¿sí? Así que anotate en CBAO, es virtual, lo podés hacer desde cualquier lugar, desde tu casa, desde tu teléfono, así que no tenés muchas excusas. Bueno, reiniciar, recalibrar y rejuvenecer, todos nosotros. Muy bien, lo que sí voy a hacer una ayudita más para finalizar, bienvenida Liliana, Liliana Vidoret, mirate todo el programa, ¿eh? Bueno, vamos a quitar a todos los ancestros, a las conciencias colectivas, a nuestros familiares, y a nosotros mismos cuando no creíamos en todo esto, cuando no creíamos que nosotros mismos podríamos liberarnos los chakras. Todas esas veces en esta vida, en otras vidas, todo eso que les nombré, cuando no creíamos en nosotros mismos activando nuestros canales, lo borramos, para que el ego no pueda bloqueártelo, ¿sí? Nos fortalecemos, y bueno, me resta solamente felicitarte por haberte dado esta oportunidad de vivenciar esto conmigo. Lucrecia, bienvenida. Bueno, yo me lo he pasado muy bien, yo disfruto cada encuentro con ustedes, no sé cómo han vivido, cómo lo han vivido, ¿sí? Me encantaría antes de cortar este, saber este, bueno, ahí Claudia me pone excelente, me gustaría ver si han sentido algo, si han sentido cómo se liberaron, ¿sí? Simplemente le digo, mira Ingrid, qué linda Ingrid, bueno, gracias, gracias por las cosas bonitas que me dicen siempre, muchísimas gracias, y te digo, te lo repito, si sentiste que todavía no se liberaron, volví a hacerlo, ¿sí? Volví a hacerlo hasta que sientes que cambió tu frecuencia vibratoria, a veces, si tenés que ir a una entrevista de trabajo, si querés ir a encontrarte con, si vos querés estar bien antes de ir a una fiesta que te pone nervioso, este, ¿por qué no te mirás este programa, ¿sí? Y tratás de hacer esta liberación, no tenés que hacer mucho, estás centrado en la frecuencia vibratoria, ¿sí? Incluso te puede ayudar a detectar a dónde te estás bloqueando, ¿sí? Aprende a manejar tu bioenergía, aprende, aprende vos mismo a manejar tus herramientas, ingresá CBAO, yo te aseguro que no te vas a arrepentir, ¿sí? Aprende a usar todas las herramientas que tenemos, la tenemos para usar, y la bioenergía es mágica, créanme que es mágica, y la tenemos todos los que estamos aquí. Bueno, muchísimas gracias, en serio, por haberme acompañado, descuiden que yo, si no nombré alguno, yo después lo veo, ¿sí? Y les voy a pedir encarecidamente que, si este programa les aportó valor a sus vidas, lo compartan, aprovechá y compartílo con tus familiares, con esa persona que está de caída, ¿por qué? Porque cuando vos compartís tu brillo, tu conexión, eso va a estar mejor para vos, ¿sí? Entonces, mínimamente con tus familiares, tus amigos, tu pareja, mínimamente, y después compartirlo en los grupos sociales que llegue a más gente, porque ahí te estás expandiendo vos también. Hicimos una conexión, y esa conexión, y así poquito a poquito vamos cambiando la frecuencia del mundo, ¿sí? Y acá que está Christian, también los invito, si quieren, ¿sí? Ingresar al hermetismo, a todo lo que es la transformación personal, yo siempre les aconsejo Escuela Ética, porque es donde yo estoy, ¿sí? Es la escuela que me lleva a seguir creciendo, así que también, si quieren información, también me preguntan a mí, y yo los hago entrar, ¿sí? ¿Está bien? Bueno, muchísimas gracias por acompañarme, compartan el programa, y nos vemos próximamente. Chau, chau. 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 Chau.